Puebla en plan goleador Ayer maltrató 4-1 al Celaya con triplete de Alustiza En contraste, los lobos le hacen el feo a la Copa MX Con suplentes perdieron 2-0 ante Cruz Azul Carlos Vela le vuelve a decir no a la selección nacional Memo Choa se suma a las ausencias Real Madrid espera al Barcelona o al Málaga En las semifinales de la Copa del Rey ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes Que bueno que nos acompañan en esta tarde tarde ya de jueves De jueves se acerca el fin de semana deportivo que con toda seguridad va a ser muy intenso Aunque esta semana verdaderamente no ha dejado nada que desear Porque si ha sido una semana como nos gusta de mucha actividad deportiva en distintos frentes Fútbol nacional, fútbol internacional, por supuesto, béisbol, básquetbol, tenis La actividad no ha parado Que bueno que están con nosotros, que desde los próximos 60 minutos la va a pasar usted muy bien Si ya está en casa, muy buen provecho Si aún está en labores, bueno, ya la jornada a esta hora es menor Dos treinta y dos ochenta cero cero y la cuenta de Twitter Arroba Tribuna Deportes para que se ponga en contacto con nosotros Y esta tarde voy a saludar a mi compañero, buen amigo, Alberto Fabriz del Toro Beto, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Cómo estás, Pablito? Qué gusto de saludarte Buenas tardes Bueno, pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo Ha sido una semana ya también muy fructífera Y sobre todo, ¿Hace cuánto tiempo, Pablito, que no recordábamos al Puebla de líder en una competencia de fútbol profesional en México? En estos momentos, en lo que es la Copa Al terminar los partidos de la primera llave, de ida y vuelta El mejor equipo del torneo de Copa es el Puebla, es el número uno Sí, vamos, no le podemos quitar ningún mérito Está arrancando la Copa, son los primeros partidos Pero ha dejado de manifiesto que quizás junto con América Bueno, hablaría incluso de la mayoría de los equipos de la primera división Que están tomando muy en serio su participación en esta Copa Pese a que han hecho variaciones en cuanto a las alineaciones Son equipos más plantados a diferencia de lo que vimos en la Copa anterior Y el Puebla tomando este laboratorio con toda la seriedad Y precisamente buscando sacarle el mayor beneficio Más allá, más allá de que se logre o no se logre el título de la Copa Creo que a Manolo Lapuente le está dejando resultados sensacionales La pregunta del día y precisamente es para que participe con nosotros Son ahora los equipos de la Liga de Ascenso Los que no tienen interés en la Copa MX Después de que se ha cerrado la primera llave Por ahí solo el Veracruz, Beto Sacó, digamos, los puntos por encima del equipo de la primera división Pero de ahí en fuera me parece que es la generalidad De los equipos de la primera división que se quedaron con la mayoría de los puntos Sí, ahora sí que el conjunto de Veracruz agarró Monarca Agarró Monarca y le quitó todo el botín al equipo de Michoacán Y bueno, pues uno de los equipos que regresó Que esperemos que sea también para que comience a funcionar Sea Pumas, que el marcador de 5-0 a Mérida También es engañosón Creo que también es engañosón Sí, y bueno, recordar que Pumas finalmente está en el grupo Del Club Puebla Fútbol Entonces me parece que es interesante lo que ha ocurrido Participe con nosotros ¿Será que ahora los equipos de la Liga de Ascenso No están tomando tan en serio la Copa MX? Participe, denos su punto de vista Nos vamos con la nota del día Noche de contrastes para los equipos poblanos en su actuación en la Copa MX Y es que mientras el Puebla de la Franja Terminó por borrar a los cajeteros de Celaya Por marcador de 4 goles a 1 Los lobos de la BOAP Dejaron en claro que no tienen interés por la Copa MX Al caer por 2 goles a 0 ante el Cruz Azul En partido que más allá del resultado El equipo universitario se vio sin espíritu Y con una fuerte dosis de indisciplina Que lo dejó con 9 hombres en el terreno de juego Noche de contrastes Porque mientras Alustiza se levantó con el pie derecho Y marcó su primer triplete en México Y el Puebla es primero de su grupo Con 7 unidades Los lobos no han marcado un solo gol Y son últimos de su grupo Sin duda, noche de contrastes De muchos, de muchos contrastes Mientras el Puebla anotó Le anotó a Celaya 8 goles En dos partidos El conjunto de lobos no ha podido marcar Claro, el equipo de lobos Iba ante un conjunto De la primera división Un equipo fuerte como es Cruz Azul Pero más allá de eso Hay cosas que analizar ¿Te parece bien Beto Fabri Si arrancamos con el partido del Puebla de la Franja? ¿Cómo no? Muy interesante este partido de vuelta Que tiene el equipo de la Franja Se va a meter a una cancha Que es del Bajío Normalmente la gente de allá de Celaya Apoya mucho a su equipo Y al final de cuentas Bueno pues tuvieron que sucumbir Le recetó la misma dosis el Puebla A Celaya de aquí Acá fue un 4-0 Allá es un 4-1 Alustiza se despacha con 3 goles Qué importante hacer el primer gol Al minuto de juego El segundo al 85 Y luego al 87 Se enrachó a Lustiza completamente Y la buena noticia también Para el conjunto de la Franja Es que Alberto Medina Se encarga también de hacer La segunda anotación Estas son las imágenes Que tenemos de ese partido Ayer jugado en el estadio Miguel Alemán Valdés De la ciudad cajetera Sí, un partido muy muy interesante Donde Manolo Lapuente Nuevamente le apuesta A la base titular Del equipo con el que viene jugando La liga Ahí está la anotación Que conseguiría La única anotación Que conseguiría El conjunto de Celaya Vía tiro libre De Jorge Ocampo Sí, sí, sí Y la gente muy muy metida Ahí con sus cajeteros Finalmente se llevaron cuero Pero decía yo Me gusta mucho El hecho De que Manolo Lapuente Este utilizando Como base al equipo titular El Venado Alustiza Y prácticamente La mayoría de los jugadores Que vimos contra Santos Tuvieron participación En este partido ¿Qué es lo que busca Manolo Lapuente? Sin duda Que este equipo Tenga mayor entendimiento En el terreno de juego Mayor entendimiento Que se vayan conociendo Que se Como decimos normalmente Que se conozcan Con los ojos cerrados Que sepan Dónde va a estar Su compañero A la hora de atacar Que sepan Dónde va a estar Su compañero A la hora de defender Hay equipos A los que les toma Mucho tiempo Llegar a esto Y cuando lo logran Finalmente se convierten En conjuntos Muy sólidos Muy capaces De estar peleando Las liguillas Muy capaces De ser protagonistas De los torneos Esto toma su tiempo Puebla Hay que recordar Que tuvo algunas salidas Que llegaron otros jugadores Y que finalmente Se están adaptando Al sistema de juego De Manolo Lapuente Entonces me parece Que como ejercicio Esto fue muy positivo Además El hecho De que no jugara Tampoco Borja En el partido De ayer Y si lo hace Alustiza ¿Qué quieres leer A través de eso? ¿Qué impresión Te da Esa lectura Del partido? A mí en lo personal Me da de que Manolo piensa Que todavía Alustiza Le falta tener Un poco más De ritmo Para encontrar La competencia Que se necesita Ya en A estas alturas Del campeonato Borja Está bien Borja está sometido A un desgaste Muy fuerte En todos los partidos Porque normalmente Lo vemos En los enfrentamientos Pablito Lo agarran Entre dos Siempre es un hombre Que está listo Para recibir el balón Para tratar de peinarlo O bajarlo Y tiene dos hombres Que lo marcan Uno adelante Y otro atrás El caso de Alustiza Es de una característica Diferente Su principal virtud Es la velocidad Y luego El desenfado Que tiene Para encarar Al contrario Para deshacerse De él La otra cuestión Es lo de Alberto Medina Alberto Medina Si fuera un jugador Que realmente Manolo piensa Que no le pudiera dar O sacar el fútbol Que necesita No lo estaría Alineando tanto Lo que Alberto Medina Necesita Y creo que tú y yo Hemos coincidido En ese punto Pablito Es estar jugando 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 Para que recupere Su nivel Yo creo que Manolo Le va a sacar provecho A este jugador Bueno No hay que olvidar Que el Venado Medina Fue jugador De selección nacional No hay que olvidar Que finalmente Es un jugador Que yo si le veo potencial Yo francamente No coincido Con la idea De que no le va a aportar Nada al Puebla de la Franja Me parece que Manolo Lapuente Lo ha ido Identificando En sus cualidades Y que precisamente Lo coincido también Con el hecho De que La situación De que los alinee Lo que quiere Es que agarren ritmo Que se empiecen A entender Que empiecen A jugar un fútbol Cada vez más Preciso En cuanto a los toques En cuanto al acompañamiento En cuanto al fútbol Asociación Este Puebla Este Puebla No hay que Hoy me gustaba La frase que decía Jesús López Chargoy Presidente del club Por cierto Al que vaya Una felicitación Hoy su cumpleaños Cuarenta y Cuarenta y cinco años Cuarenta y cinco años Vaya Vaya una felicitación Me gustaba Los pies En la tierra No hemos ganado nada Hacemos una pausa Es muy breve Vamos a seguir Con este tema Del Puebla Por supuesto Que nos vamos a meter Con el tema De los lobos Si usted ayer Estuvo en el estadio Olímpico Llámenos Participe con nosotros Denos su comentario www.periodicodigital.mx Arroba Tribuna Deportes ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció Este resultado Y el desempeño Del equipo universitario? Es muy breve La pausa Volvemos